La más antigua cita del audiovisual hecho por jóvenes en Cuba, el Almacén de la Imagen, celebró su edición número 20. El encuentro fue organizado por la Asociación Hermanos Saiz en Camagüey, un acontecimiento que acaparó la atención de muchos. Después de tres días de concurso, el jurado otorgó el Gran Premio Luces de la Ciudad a la obra Vecino de la realizadora dominicana Arginz Mill de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. También se entregaron lauros en las categorías de dirección de arte, edición, banda sonora, fotografía, guión y premios especiales. En el Centro Cultural Caribe, las instituciones de la provincia reconocieron de manera colateral. Durante la clausura, recibieron la placa Aniversario 25 de la HS, la Escuela Internacional de Cine y Televisión, el profesor y crítico Luciano Castillo y los artistas camagüeyanos de la plástica, Ileana Sánchez y Joel Jover. En las salas Nuevo Mundo, Canal 11, en centros universitarios y en barrios y comunidades apartadas, se proyectaron cerca de 100 obras del ámbito audiovisual contemporáneo, además de exposiciones de artes plásticas y del intercambio entre cineastas, actores y el público. El almacén de la imagen fue una posibilidad de conocer sobre el audiovisual desde múltiples caminos. En Camagüey, Aimea Marcos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Le deseamos que tengan una buena proyección que cuando tenemos...